Hoy os voy a confesar un secreto. Tengo un TOC, como todo el mundo. ¿Cuál es el mío? El mío es que no soporto que si el pulsador está para abajo, la luz no esté encendida. No soporto que si el pulsador va arriba, la luz se encienda. No me gusta. Quiero que cuando el pulsador esté arriba, la luz esté apagada. Y cuando el pulsador esté abajo, la luz esté encendida. ¿Qué es lo que ocurre? Que para un interruptor de un solo pulsador es muy fácil, no tiene ningún misterio. Pero cuando tenemos luces computadas, es muy complicado. Así que lo que vamos a aprender hoy es cómo conseguir que nuestros pulsadores estén siempre mirando para arriba cuando la luz esté apagada. Y además vamos a ver cómo domotizar nuestros pulsadores para luces computadas. Así que si estás interesado, adelante vídeo. Hoy lo primero que vamos a ver es cómo domotizar de una manera muy simple y fácil con un Shelly nuestras luces, ya sean interruptores normales o sean interruptores conmutados, es decir, en el que hay más de una llave que actúa sobre la misma luz. Os voy a hacer un esquemita de cómo funcionan esos conmutadores y os voy a decir cómo los domotizaríamos con un Shelly. Pero es que además vamos a hacer una nueva manera de ponerla conmutada. Vamos a aprovechar la misma instalación que tenemos en nuestra casa y aprovechando esa instalación conmutada, lo que vamos a hacer es poner pulsadores en todas y cada una de las luces, de modo que siempre todas las luces van a estar como veis estas. Es decir, que las luces siempre están así y que con un pulsador van a encender y con una pulsación van a apagar. De modo que así nuestros interruptores de la luz, para los que tenemos un verdadero TOC, pues siempre están colocados de la manera correcta y una pulsación van a apagar y una pulsación encenderá. Así que vamos a ver primero cómo son los esquemas de las luces y luego desmontamos. Lo primero que vamos a ver son lecciones básicas de electricidad. Primero, ¿cómo encendemos una luz? Primero, en casa siempre tenemos dos tipos de cable. Tenemos el cable de fase y el cable de neutro. Estamos hablando siempre de distracciones monofásicas, que es el 99,9% de las casas habitualmente. Normalmente el cable de neutro suele ser un cable de color azul y el cable de fase suele ser un cable de color negro, marrón, gris... Depende un poco lo normal. Sería negro, pero puede ser de más colores. Para que una bombilla funcione, tenemos que darle tanto fase como neutro a la bombilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer para conseguir que la luz se encienda o se apague? Pues lógicamente cortar uno de los dos cables para que la bombilla, al no tener los dos cables, pues no tenga electricidad. Siempre se corta la fase y no el neutro. Y como veis aquí, simplemente haciendo que la fase esté interrumpida por un interruptor, lo que conseguimos es encender y apagar las luces. Esta sería la configuración básica y normal de una luz estándar. ¿Cómo haríamos para domotizar este tipo de luz? El seli o la domótica que vayáis a utilizar siempre tiene que ir alimentada directamente con la fase y con el neutro. Y luego la bombilla, en vez de ir alimentada a través del interruptor, tenemos que alimentarla a través de la salida output del seli. En este caso es un seli 2.5 con dos salidas y lo hemos conectado a la salida output 2. Y a la entrada SW, es decir, a la entrada switch, que lógicamente si estamos utilizando el canal 2, como este es el ejemplo, tenemos que poner SW2, viene la salida del interruptor. Esto sería para una luz corriente y normal. Pero ahora vamos a ver cómo funcionan los cruzamientos. Los cruzamientos es cuando necesitamos más de un interruptor para accionar la misma luz, es decir, la típica habitación donde la luz la puedes encender desde la entrada de la luz y desde la cama. ¿Cómo funciona un cruzamiento? Fijaros, volvemos a lo mismo, tenemos la bombilla, la fase y el neutro. A la bombilla el neutro le va directo siempre, la bombilla siempre, el neutro va directo. Lo que cortamos es la fase. En este caso, lo que hay, fijaros, es dos interruptores dispuestos de esta manera, es decir, que tienes una entrada y dos salidas. Y lo que hace el conmutador es, conmuta entre la salida 1 o la salida 2, es así de fácil. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Fijaros que ahora mismo la luz estaría conectada, porque tal y como está conectada la caja 1 y tal y como está conectada la caja 2, hay camino entre la fase y la bombilla. Si yo ahora acciono cualquiera de los dos pulsadores, da igual cual, si por ejemplo acciono caja 2, esta se va a venir aquí, con lo cual la fase se queda cortada. Es decir, que si ahora hay luz y da igual que pulse caja 1 o da igual que pulse caja 2, la luz se va a quitar, es decir, se va a conmutar. Fijaros si caja 1 lo he hecho para abajo, me quedo sin luz y luego da igual que pulse caja 1 o que pulse caja 2, voy a volver a tener luz. ¿Por qué? Porque si pulso caja 1 otra vez, vuelvo a la posición en la que estaba, vuelvo a haber luz, porque el caminito viene por aquí arriba. Y si pulso caja 2, como caja 1 estaría aquí abajo, al pulsar caja 2 volvería a haber luz. Es decir, que da igual cual conmute, que cada conmutación que haga en uno o en otro, indistintamente siempre paso de no luz a luz, de no luz, a luz, de no luz, a luz. Siempre es igual. ¿Cómo conectamos el esquema en un Selly? Exactamente igual que en el otro, solo que ahora veréis una pequeña diferencia. Fijaros, si hay un último y tercer caso, cuando aún necesitamos más de dos interruptores por luz, es decir, cuando necesitamos hasta 3, 4, 5, 37 interruptores dentro de la misma luz. En este caso, el elemento intermedio no es un conmutador, es lo que se llama un cruce. El cruce lo que hace es, hace una cruz entre los circuitos, ¿vale? Es decir, que si bien aquí, veis que caja 1, que sería un conmutador, conmuta la entrada entre la salida 1 y la salida 2, es decir, va conmutando la entrada entre la salida 1 y la salida 2. Aquí es un conmutador, es exactamente lo mismo, la entrada entre la salida 1 y la salida 2. Podríamos decir que es al revés, ¿vale? Por lo único que lo conectas que lo que sería la entrada lo vas a utilizar como salida, pero es el mismo elemento. Es decir, caja 1 y caja 2 son dos conmutadores exactamente iguales. Sin embargo, caja 3 no, caja 3 es un elemento que se llama un cruce, un cruce lo único que hace es cada pulsación que das, en vez de unir la entrada 1 con la salida 1 y la entrada 2 con la salida 2, lo que hace es los cruza. Hace entrada 1 con salida 2 y entrada 2 con salida 1, es decir, los va cruzando, por eso se llama cruzamiento. Pero el sistema de funcionamiento es exactamente el mismo, a la luz tú le das el neutro y la fase la cortas por todo este juego de pulsadores. ¿Cómo conectas un Selly o cualquier tipo de dispositivo domótico? Pues ya sabéis, lo primero, los dispositivos domóticos siempre tienen que llevar fase y neutro continuo, ¿veis? La fase la lleva continua y el neutro lo lleva continuo. Ahora tenemos la entrada Switch y la salida Output. La salida Output siempre va a la luz porque es el que controla directamente y a la entrada Switch, pues todo el resultado de todos estos interruptores que tenemos aquí. Vale, y con esto, que ya lo hemos visto en algún otro vídeo, ya sabríamos cómo conectar cualquier domótica a nuestras luces. Pero ahora viene el problema de MiTalk, yo no quiero tener estos conmutadores. Estos conmutadores, como habéis visto en la intro del vídeo, lo que ocurre es que se quedan arriba o se quedan abajo según les da la gana. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir todo por pulsadores, de modo que los pulsadores siempre la tecla está bien colocada, es decir, la tecla siempre está mirando para arriba y sólo cuando pulsemos el pulsador lo que va a ocurrir es que la luz se va a apagar o se va a encender en función de cómo esté en ese mismo instante, es decir, si está encendida se va a apagar y si está apagada se va a encender. ¿Cómo sería el esquema para poniendo un pulsador con una luz simple? Exactamente igual que antes, este caso no tiene absolutamente ninguna diferencia. La diferencia es que aquí en vez de poner un interruptor, lo que vamos a poner va a ser un pulsador. Sí que lleva diferencia de configuración el Selly, que ahora veremos la diferencia de configuración, es decir, al Selly le tenemos que decir que en vez de estar utilizando un interruptor, estamos utilizando un pulsador. Para que interprete que si tú lo configuras por un interruptor, mientras que aquí no le esté llegando fase, él no le da fase a la bombilla y en el momento que le das fase, mantiene la fase en la bombilla, mientras que esté mantenida la fase en el interruptor. Sin embargo, cuando pones un pulsador, lo que estás haciendo es que cuando el Selly recibe fase, cambia el estado directamente de la bombilla y cuando le quitas fase no hace nada, porque entiende que es una pulsación. ¿Cómo y dónde se configura ser un Selly? Vamos a verlo. Fijaros, esto es un Selly, en concreto es un Selly 2.5 configurado para unas luces. ¿Cómo configuramos el botón para que sea por pulsación o por interruptor? Por ejemplo, aquí dentro de la configuración de uno de los canales tenéis el apartado Settings y tenéis el botón Type. El botón Type es donde le decís qué tipo de pulsador tenéis. Fijaros, teníamos la que viene por defecto, que es todo el Switch, que sería para un interruptor en el que se está en ON. Es decir, si le estás dando fase al interruptor, le va a dar fase a la luz y si no le das fase en el interruptor, no le va a dar fase a la bombilla. Y luego estaría el Momentary, que es para cuando tienes un pulsador. El Momentary, si haces un clic, lo que va a hacer es dar luz a la bombilla y si vuelves a hacer otro clic, lo que va a hacer es quitarle la luz a la bombilla. Con esto lo tendríamos todo perfectamente hecho. Y ahora viene la parte más interesante. ¿Cómo hacemos para cuando tenemos un grupo de luces conmutadas o luces con cruces, que es decir, que tenemos más de un interruptor para activar una luz, ¿cómo hacemos para utilizarlo con pulsadores? Pues fijaros, la forma de sustituir los conmutadores sería poner en todos pulsadores. ¿Veis? Si yo aquí pongo varios pulsadores, todos en cada sitio que me corresponda, a todos les doy fase y la salida del pulsador lo conecto directamente a la momótica. Con lo cual, cuando en cualquiera de ellos, da igual independientemente pulses, va a recibir una fase momentánea. ¿Vale? Vas a dar un pulsación y vais a soltar. Va a recibir una fase momentánea el SELI y lo que vas a conseguir va a ser que haya un cambio de estado y desde cualquiera vas a encender las luces. Pero ojo, claro, esto el problema es que nos va a obligar a cambiar en todos los conmutadores, en todos los pulsadores, primero por pulsador y además cambiar la instalación. Es decir, voy a tener que llevar una fase a cada pulsador y de ese pulsador llevar un cable con la salida a nuestro SELI. La pregunta que yo me hago, ¿y no hay alguna manera con el cableado que ya está metido dentro de la caja, no hay alguna manera de reaprovecharlo sin tener que modificar, vamos, sin tener que cambiar cableado para que pueda hacer esta solución? Pues sí, una solución muy chula, veréis. Este sería el esquema en la que colocaríamos nuestros interruptores, sustituiríamos todas las conmutadas y todo este tema, lo sustituiríamos por pulsadores, que lo que haríamos es cada vez que se pulse el pulsador, veis, lo que haría es, mandaría una fase a la entrada S1. El problema que ocurre aquí es que tendríamos que recablear, pero si os dais cuenta, en este esquema que tenemos aquí, resulta que está en nuestro primer interruptor exactamente igual que antes, está entrando un cable de fase y están saliendo dos cables. Casualmente es exactamente igual como lo tenemos ahora cableado, está entrando un cable, en este caso fase, y están saliendo dos cables, que es el resultado de la conmutación. A nuestro segundo interruptor están entrando dos cables y están saliendo dos cables. Casualmente es exactamente igual que en el cruce, están entrando dos cables y están saliendo dos cables. Y en el último están entrando dos cables y está saliendo un cable. Es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tal y como está el cableado, lo podemos modificar, es decir, no hay que andar sacando cables y metiendo cables, sino que lo que hay que hacer es ir reconfigurando el cableado para poder tener exactamente la misma solución. Por ejemplo, está claro que lo que primero tenemos que hacer es localizar en dónde entra la fase a nuestro sistema de luces, es decir, ver en todas las luces que tenemos en dónde entra la fase, que siempre suele ser en el interruptor, en el que, como estáis viendo en la imagen, entra un cable negro al interruptor y salen dos cables de algún color, rojo, gris, el marrón, el que sea, pero salen dos cables del mismo color. Esa es la entrada. ¿Y cuál es la salida? En el que entran dos cables del mismo color, porque siempre los cruzamientos o las conmutaciones, siempre se mantiene el color durante los cruces, y al final una salida de otro color que no va a ser negro, que va a ser o gris o incluso el mismo color, pero siempre es una salida de diferente color que no sea la fase. Entonces, una vez que tenemos identificados dónde están los pulsadores, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Al primer interruptor, la fase le entra al sitio de la fase, eso está claro. Ahora, de las salidas, una la vamos a utilizar como fase y continua una fase siempre que va a alimentar al siguiente interruptor, que va a alimentar al siguiente interruptor, es decir, una va a ser siempre fase, y la otra va a ser la que siempre va al pulsador del SELI, al que va a la entrada SWITCH del SELI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí sí que tenemos que hacer una cosita, que es que tenemos que identificar cuál es ese cable, es decir, cuál cable estamos utilizando como fase, cuál cable estamos utilizando como salida, ¿vale? Es decir, necesitamos continuamente ver cuál es. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que vamos a hacer es, en el primer interruptor, como sabemos cuál es la fase, cogemos uno de los dos cables que nos sobran y lo conectamos directamente a la fase y el otro a la salida del interruptor. Da igual cuál, el que os dé la gana. Ahora, nos tenemos que ir al siguiente elemento de la cadena. En el siguiente elemento de la cadena, nos llegan dos cables y salen dos cables, o ya es, si es el último, ya saldría directamente la salida a la domótica. En el caso de que estemos en el cruzamiento, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los cables de entrada y cuáles son los cables de salida. Lo que está clarísimo, que de todos los cables que hay, unos, un par es de entrada y un par es de salida. ¿Cómo sé cuál es el par de entrada? Primero, hay que identificar cuáles son los pares. Los pares se identifican porque son los que están conectados a un lado del interruptor o a un lado del otro interruptor. Con lo cual ya sabemos cuál es un par y cuál es otro par. Ahora, ¿cuál es el par de entrada y cuál es el par de salida? Muy fácil, como sabemos que en uno de los cables va a haber siempre fase, porque en el anterior le hemos dejado puesta fase, pues lo que hacemos es medimos y vemos cuál tiene fase y cuál no tiene fase. Para ello, lo que vamos es con un polímetro, conectamos en un enchufe en el neutro y con la otra pinza del tester comprobamos dónde hay fase. ¿Es en un cable o en otro cable? ¿En el que tenga fase? Pues eso ya sabemos que es la fase. Y el otro, obviamente, está clarísimo, es la salida, la que viene del otro sitio. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos identificado cuál es la fase y cuál es la salida, pues volvemos a hacer lo mismo. En el interruptor, en la parte de entrada del interruptor, ponemos la fase y en la parte de salida ponemos el cable de salida. Ya está. Volvemos a hacer lo mismo. No, colectamos cualquiera de los cables de salida a la fase y cualquiera de los cables de salida a lo que sería la salida y volvemos a hacer la misma operación en el siguiente. Necesitamos saber cuál es la fase. Pues entonces, para saber cuál es la fase, volvemos a pinchar con el neutro y volvemos a pinchar en uno de los dos cables para ver cuál tiene fase y cuál tiene neutro. Y con eso ya lo tendríamos. Ya directamente el cable de salida va directamente a la salida y ya estaría. Fijaros de qué manera más simple hemos reaprovechado el cableado, es decir, no ha habido que hacer absolutamente nada de cableado y sin embargo hemos pasado de un sistema de conmutadas en que los interruptores se quedan con enclavación en una posición y en otra y cada uno se queda para arriba o para abajo según le toque, según esté en el momento, a un sistema de pulsaciones en el que podemos pulsar en un pulsador cualquiera. Los pulsadores van a estar siempre correctamente colocados y va a recibir la domótica esas pulsaciones. Además, otra ventaja adicional que tiene este sistema es que determinados dispositivos de domótica permiten realizar múltiples pulsaciones, es decir, que permiten recibir eventos tipo doble clic, pulsación larga de clic, etc. Con lo cual, dentro de una misma luz puedes hacer diferentes acciones. Por ejemplo, en una luz regulada, en un dimmer, puedes mantener, ya sabéis que en los dimmer normalmente si mantienes pulsado el pulsador, lo que te va a ocurrir es que te modifica la intensidad de la luz. Pues para una conmutada, colocando el cableado así, lo puedes utilizar perfectamente. Mirad, aquí tenemos el ejemplo de las dos configuraciones. En este caso es el estándar en el que entra la fase, esta es la entrada de la fase y aquí es la salida del conmutador. Si os dais cuenta, este es de los que, ¿ves? Se enciende y se apaga. Esta luz era exactamente igual. Salen dos cables de color gris y le entraba una fase. Sin embargo, fijaros que aquí ya hemos hecho el cambio, es decir, en esta entra la fase y salen los dos cables para la siguiente conmutada y en esta lo que hemos hecho es entra la fase y uno de los dos cables ya le hemos hecho fase. Las salidas, en vez de haberlas puesto aquí y aquí, lo que hemos hecho es ponerla, una de las salidas puenteada con la fase y la otra salida es lo que va a ser la salida en sí. Entonces, nos vamos al otro interruptor y medimos a ver cuál es fase y cuál no es fase. Como no estamos pulsando el pulsador, como este pulsador no lo hemos pulsado, en este cable nunca va a haber fase, salvo que cuando pulses el pulsador, obviamente abajo medimos en los dos cables cuál tiene fase y el que tenga fase es el que tenemos que poner en la zona de fase y seguir para afuera para la siguiente que haya si es que hay más de dos. Es decir, el que sea fase va a la entrada del pulsador y el otro va a la salida. ¿Veis lo que os digo? Este de la derecha es un sistema que os vais a encontrar en vuestra casa, el sistema de interruptores, ¿vale? Que es un interruptor que se enclava para un lado y se enclava para otro. Por un lado están las salidas o entradas en función de si sea una entrada o sea una salida en el que tenéis dos cables de un color y luego tenéis en el otro la salida. Si aquí os dais cuenta, este está claro que es el de salida por una sencilla razón. Primero, porque el cable de salida es del mismo color que el de entrada. Si es negro, suele ser el de entrada como hemos visto en el ejemplo anterior y lo que ocurre es que por aquí llega la tensión y sale por la salida. Aquí, en el de al lado, hemos hecho la solución del pulsador. Fijaros que hay tres cables. A la entrada del pulsador viene la fase. Hemos medido con el polímetro y en este cable venía la fase. Y el otro cable, que es de las salidas de los interruptores, de los múltiples que venimos cogiendo, lo ponemos a la salida para que también, si este da fase, a la salida haya también fase. Y este es el cable de la luz. Este es el cable que sale ya directamente a la luz. Con lo cual, es tan fácil como, una vez que arriba pones uno de los dos cables de la entrada, ¿veis? Los dos cables de la entrada vienen marcados, porque en mi caso, por ejemplo, les puse cinta aislante para saber cuál es el cruzamiento y el cable de salida viene sin cinta aislante para saber que es el cable que va directamente a la luz. Aquí lo que hacemos es eso. Hemos tenido que medir cuál de estos dos cables que vienen del cruzamiento es el que hemos puesto a fase continua, porque lo hemos hecho arriba en el anterior y le ponemos a la entrada del pulsador para que dé fase y el de la salida a la salida. Así fijaros qué fácil. Pues si te ha gustado el vídeo y ya eres feliz porque todos tus pulsadores están colocados correctamente y ya de más, ahora son pulsadores, no interruptores, aunque sean conmutadores, no va a haber ningún problema, pues si todo esto te ha gustado, dale al like. Suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios si te gustan más pulsadores, si te gustan más interruptores o que te gusta para tu casa y tu manejo de luces. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.